Hola que tal amigos y amigas, como están? Espero que se encuentren super bien Hoy nos encontramos aquí en UMA, el que está cerca a la estación de exposiciones Cualquier cosa les dejo por ahí los datos en pantalla por si quieren venir Les vamos a hablar de la famosa Dominar 400, una moto Sport Touring Que pues ya muchas personas la conocen, de hecho yo en el canal ya he traído de ella una prueba de manejo Pero nunca había hablado pues como de la ficha técnica y que aditamentos de pronto se le ha agregado pues como recientemente a la motocicleta Hay algunas cosas que han cambiado en ella, sin embargo pues ya se las voy a ir mencionando en el transcurso del video Entonces se los voy a dar con unas tomas épicas de la motocicleta para que comencemos con este video Ya ustedes despues de esas tomas que vieron allí en pantalla les voy a hablar un poco en cuanto a cuestión del motor y todo por lo general de ella Una moto con una cilindra de 373.27 centímetros cúbicos en lo que nos indica la ficha técnica de ella Donde desarrolla una potencia de 39.3 caballos de potencia a las 8.650 revoluciones por minuto Recordar que es un motor monocilíndrico y desarrolla 35 Nm de torque a las 7.000 revoluciones por minuto Su motor está refrigerado por líquido, podemos ver aquí su radiador en la parte delantera Que viene aquí con esas protecciones en sus laterales y ya lo que es cuestión del motor Cuenta con tecnología antirrebote en su embrague que eso me parece muy interesante Para el tema de la fatiga en las manos de cada uno y de cada una de los que tengan esa motocicleta Caja de 6 velocidades, tiene 6 marchas como nos lo muestra acá, primera hacia abajo, de resto hacia arriba Eso está pues bien para la moto, eso siempre me lo preguntan mucho en los videos Y es una moto que es alimentada por inyección electrónica Aquí les muestro parte del motor Bueno en la cuestión de la frenada tanto adelante como atrás tenemos freno disco La parte delantera tiene un disco de 320 milímetros Tanto adelante como atrás está acompañado por un sistema ABS Y atrás es de 230 milímetros, también tiene sistema ABS Mordaza de la parte delantera de 4 pistones, línea blindada formada por Vibre Y ya en la parte de atrás tenemos una mordaza y un solo pistón También acompañado por un sistema ABS En general la motocicleta cuenta con iluminación LED Aquí podemos ver la óptica de ella, óptica muy bonita Direccional es totalmente LED Y aquí el tema del stock, que también es totalmente LED Una moto que ya es muy conocida en el mercado Cuestión del asiento Vemos un asiento de doble nivel El cual es biplaza Pero pues me gusta que sea unido acá y que no tenga pues como la separación Que suele tener este tipo de asientos Es un asiento cómodo Los asientos de por sí son mejorables Porque hoy en día hay muchas tecnologías en espuma Ya sea espuma, gel o lo que usted use En su motocicleta Vas a poder mejorar pues como el tema de confort en ella Pasando a otro apartado muy importante es el tema de la capacidad de combustible Una motocicleta que tiene una capacidad de 13 litros Es una moto que sí o sí debes alimentar con combustible extra Un peso de 184 kilogramos como se los mencionaba ahorita a rato Que por eso debe tener una frenada muy efectiva Hoy de pronto lo que no les voy a poder mostrar es como el tema del tablero Pero sin embargo pues ahí en pantalla les voy a dejar una imagen Porque usted tiene aquí estas visuales Y tiene esta parte de acá Que sé que parte de la configuración de acá se puede pasar acá y viceversa Ya muchas personas que tengan esta motocicleta la conocen Comandos aquí retroiluminados Tenemos luces de paso Los comandos pues tradicionales Altas, bajas, direccionales En la derecha tenemos el cortacorriente Y un control de lo que quieren hacer las luces Es una moto que no va a contar con incendio de patada lateral Pues sería algo tanto que lo tuviera Y la salida de ella Vemos aquí una salida O la escape Un escape doble Ahí lo pueden visualizar Lo que son en el apartado de suspensiones Adelante tenemos unas suspensiones invertidas Las cuales no tienen pues como algún tipo de regulación Y ya en la parte de atrás tenemos el famoso mono amortiguador Que acostumbra usar vallas en sus motocicletas En este caso con el sistema nitros El cual es regulable en precarga Que eso si es muy importante para el tema de peso Que se lleve en la moto como tal La altura de la moto en cuanto a la motocicleta Del... Al suelo Es de 157 milímetros O sea es esta medida O sea que serían 15.7 Y eso sería pues como todo el contexto general de ella Que les puedo mostrar yo aquí El precio de esta motocicleta Según lo voy a la página Es de 17 millones 990 mil pesos En pantalla se los voy a dejar en una conversión a... A dólares Por si ustedes quieren saber también Pero ojo También tienen esta otra opción Que esta opción me parece también muy interesante Que ya sería como una moto más touring Enfocada más a ello Que tenemos adicional Tenemos aquí el soporte para el celular Para usted colocar su GPS Aquí ya viene con una cúpula Viene con unos hand cyber La cual en el momento pues no los tiene instalados Este color que es muy lindo Ya el tema de color si es como dependiendo de disponibilidad Porque por ejemplo la tour en ese momento está en ese color Y ya la tradicional está en este otro color Que sería negro Este que es como un gris Mate por así decirlo Esta en adicional vemos las defensas Que son tipo mariposa Que ayudan a proteger muy bien Tenemos un cure carter Con un centro en aluminio Tenemos este espaldar por así decirlo Para lo que es el tema del copiloto Tenga donde recostarse Y aquí ya usted compra la cuestión del maletero Porque ya no viene pues como con tema maletero Eso fue lo que me dijeron que traía como adicional Agregar el tema del puerto USB Que eso si no puede faltar En una motocicleta Que la estemos enfocando El tema de turismo Me faltó hablarles aquí en esta Les voy a mostrar por acá Sustema de rines Tanto adelante como atrás Son rines de aleación de 17 pulgadas El cual lleva unas llantas MRF Medía 110-70 Ringe 17 pulgadas Son llantas radiales Y ya lo que hice en la parte de atrás Tenemos aquí la misma referencia MRF O MRF Esa medida Si no lo recuerdo Déjenme ya les digo 150-60 Ringe 17 También son radiales O sea Está bien ancha la llanta El compuesto está ahí pues como más Más o menos Recorremos que las marcas Hasta esta cilindrada No se enfatizan mucho Como con el tema de las llantas Por cuestión de costos y demás Ya que esto aumentaría Y pues para el usuario No sería muy conveniente Veo que esta como adicional aquí En sus laterales O en sus laterales de motor Trae unos sliders Si veo que alcanzan a proteger Pero pues Si se puede mejorar de pronto Como a este tipo de defensa Sería mucho mejor Sé que esta es más costosa Creo que es 19-390 Con papeles Y no estoy mal De igual en pantalla Les dejo el precio Sin papeles Porque pues Eso ya es dependiendo Donde usted la adquiera Cuanto le va a salir Pues Tema de la motocicleta Pues con los papelitos Vamos a montar Ahora acá Para que se vean Como quedo Soy una persona Que mide unos 70 Y llego perfectamente Al suelo La posición es muy cómoda Muy ergonómica Obviamente el peso De la motocicleta Se siente Vemos aquí el tema De los espejos Muy lindos Por cierto Y nada Yo creo que eso sería Pues como Ese tema de la motocicleta Yo en lo personal No soy mucho De este tipo de motocicletas Y más que todo Porque por ejemplo Yo llegando a la casa Tengo que meterme por mucho lado Esquivar mucha cosa Y la motocicleta La motocicleta Es más bien como pesada Para mis gustos No niego que en algún momento Quisiera tener una moto naked Pero pues Es pesadita Para que Bueno Ustedes me preguntarán ¿Por qué Mateo no salió en pantalla? Porque le salió un chichón Pero bueno Ya salió en pantalla Yo soy Mateo Marín Para los que no me conocen Si me quieren ayudar Con una suscripción Compartir con todos Sus amigos y amigas Espero que la cámara Esté enfocando Se los agradecería muchísimo Y nada Esto fue la Dominar 400 Díganme que De pronto quisieran Conocer más de esta motocicleta Y hacemos un video Que la verdad Me parece Una moto interesante No es de mi gusto Pero es interesante La motocicleta Entonces Ahí les queda Dominar 400 De una Díganme que ¡Gracias!